En caso de que alguna casa en mal estado lesionara a una persona en su transitar por las calles del Centro Histórico, la responsabilidad sería compartida, ya que estas están señalizadas y la gente insiste en caminar a un lado de ellas. Bueno, en este caso, si las casas que se encuentran en mal estado corresponden al primer cuadro de la ciudad, en este caso al Centro Histórico, esa responsabilidad, si es que no hay un dictamen de protección civil, corresponde a protección civil, pero en algunos casos ya se dan un dictamen y se ponen los señalamientos, y en ese caso correspondería al municipio de Oaxaca de Juárez debido a que ya ellos tienen un fondo con el cual pueden actuar y deben actuar con prontitud en este tipo de casos, para evitar que puedan haber lesionados o alguna otra afectación. Es una responsabilidad compartida debido a que el peatón va caminando bajo su propio riesgo, bajo el propio conocimiento de que puede pasar algo. De acuerdo a expertos en leyes, cuando una casa del Centro Histórico está dañada y existe un dictamen de protección civil en donde señala que presenta un riesgo, si afecta un inmueble o un vehículo que transite por el lugar, será responsabilidad del municipio, ya que por ser parte del Centro Histórico, este recibe un presupuesto especial para atender las situaciones que tenga que ver con este tema y debe emplearlo para dar mantenimiento o en su caso derribar estas casas si no tiene dueño. Directamente la responsabilidad sería del municipio de Oaxaca de Juárez en este caso, porque ellos tienen la obligación de hacerle el llamamiento a la persona, al propietario de la casa, si es un domicilio particular, para que se hagan de inmediato, pues ellos se evacúen y se puedan hacer ya sea la demolición o la mejora, para evitar que pueda suceder eso. Pues bueno, que son momentos en los que todos debemos estar unidos para poder apoyar a quienes han salido afectados en estos terremotos, pero sobre todo que debemos hacer conciencia, porque si no ayudamos, pues al menos hay que evitar, pues seguir siendo blancos de posibles accidentes, entonces que todos hagamos conciencia. Existen varias casas en el Centro Histórico de la ciudad en mal estado señalizadas, algunas en litigio y otras sin dueño, representando un riesgo para los peatones, pero además para evitar accidentes han sido apuntaladas o acordonadas, invadiendo así las banquetas, por lo que la ciudadanía tiene que bajar al arroyo vehicular para circular por estos lugares. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.